Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima primera edición del micro noticiero de UCI Deportes. Lamentablemente arrancamos este espacio con malas noticias. Los futbolistas Raúl Ruidías y Alex Valera quedaron imposibilitados para el duelo de mañana frente a la selección brasileña. Así lo dio a conocer la federación mediante sus redes sociales. Tras recibir los reportes de las pruebas PCR realizadas esta mañana, la Federación Peruana de Fútbol y los jugadores Raúl Ruidías y Alex Valera anuncian de forma conjunta su desconvocatoria para el partido Perú vs Brasil por las clasificatorias Qatar 2022. Se logra leer en el documento. Pese a las malas noticias, en la Videna hay un optimismo por conseguir los tres puntos frente al scratch. Bajo el mando del técnico argentino Ricardo Gareca, ya le hemos ganado en dos ocasiones. El Tigre está decidido. Tiene claro que Perú le puede hacer partido al cuadro de Tite, que viene de golear al combinado boliviano. Nosotros no presupuestamos perder con nadie. La verdad que en eso en nuestra cabeza lo único que pasa nada más es la posibilidad de ganar. Creo en ganar nada más, es lo único que creo. Brasil tiene todo, es una selección a la cual respetamos mucho y tiene todas las variantes para, llegado el momento, la resolución que tomemos, ellos poder sortear eso. O sea, que nosotros tenemos los argumentos como para, o sea, por sobre todas las cosas, más allá de lo que podemos llegar a plantear, tenemos los argumentos como para ganar el partido también. Asimismo, Gareca respaldó a Raúl Ruidías, quien ha entrado en una sequía de goles con casaquilla de la Blanquirroja. Esas son a veces las rachas. Muchas veces nosotros, los que fuimos jugadores de fútbol, los jugadores de fútbol en la actualidad, se ven sumergidos en rachas. O sea, las rachas están para cortarse, para acabarse. Y bueno, eso es lo que Raúl tiene que estar mentalizado. Es un juego que para nosotros es muy importante, es un delantero muy importante. Se está sacrificando mucho por la selección, por su país. Y eso nosotros se lo reconocemos y lógicamente tampoco nos ha tenido grandes situaciones como para marcar. Pero creemos que es un delantero muy importante que está buscándolo. Lo más importante es eso. Por otra parte, en los últimos días, el nombre del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula volvió a circular en la órbita de algunos hinchas que quisieran verlo vestido de blanquirrojo. Al respecto, el Tigre expresó lo siguiente. La selección está abierta para quien quiera estar. No hay mayor inconveniente. En ese aspecto, siempre nosotros nos enfocamos en aquellos todos muchachos que quieran estar o que quieran tener participación en la selección. No hay ningún tipo de problema. La selección peruana enfrentará este martes 13 de octubre a su similar de Brasil. El plantel goza de una buena fortaleza mental. Ganar todos los partidos en casa es el objetivo del equipo para conseguir el boleto directo al Mundial de Qatar 2022, sin la necesidad de ir a un repechaje, como sucedió para Rusia 2018. Vamos a ir paso a paso y vamos a tratar de clasificar directo y tratar de darle otra ley al pueblo peruano. Sobre el partido que la blanquirroja sostendrá mañana frente al combinado brasileño, Yoshimar Jotun, indicó lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Creo que estamos una selección que viene muchos años jugando juntos. Tenemos que tener la pelota. Nosotros tenemos un buen juego al ras del piso y tratar de quitarle la pelota y cuando no tengamos tratar de presionarla. Es un partido importante. Brasil es un equipo bastante bueno y nosotros tenemos que aprovechar estar en casa y tratar de que ese punto en Paraguay sirva. Perú recibe mañana a la selección brasileña en el Estadio Nacional, escenario que desde hace un año la blanquirroja no hace uso. El último partido que disputó ahí fue el 15 de octubre de 2019, en Cotejo Amistoso, frente a Uruguay, que quedó igualado uno a uno. Los goles lo marcaron Christopher González y Darwin Núñez. ¡Gracias!